¡Uh! ¡Navia! ¡Yes! Dile que ella tiene el pum pum No lo sabes Que ella rompe el pum pum Y si tú la ves Te hechizas a mujeres Ese cuerpo y su mirada Me tiene delirando desde quebró su llegada Y se enciende Cuando bebe ella baila y se prende Olvidarte de todo y emprende ¿Qué piensas esta novela? Dele mueves cintura y revientas a escadera Nea esa cintura que se sienta el pum pum Dale pum pum vamos dale pum pum Revienta esa cadera siente el bajo pum pum Dale pum pum vamos dale pum pum Nea esa cintura que se sienta el pum pum Dale pum pum vamos dale pum pum Revienta esa cadera siente el bajo pum pum Dale pum pum vamos dale pum pum Mami mami no me va a matar Pero me va a sacar de carrera Me tiene detrás de ella corriendo Me tiene cogiendo pela Pero me la tiro porque a mi me gusta esa candela Lo que le sobra a ella le falta a las demás Está bien dura y un alcaje brutal Salvaje y su pum pum es algo descomunal Y por el que la mira le dan ganas de pecar Pum pum mami mami no me va a matar Asesina la agresiva es una criminal Pum pum mami mami no me va a matar Y yo me tiro porque tengo un instinto de animal Pum pum mami mami no me va a matar Asesina la agresiva es una criminal Pum pum mami mami no me va a matar Y yo me tiro porque tengo un instinto de animal Dame a esa cintura que se sienta el pum pum Dale pum pum vamos dale pum pum Revienta esa cadera siente el bajo pum pum Dale pum pum vamos dale pum pum Dame a esa cintura que se sienta el pum pum Dale pum pum vamos dale pum pum Revienta esa cadera siente el bajo pum pum Dale pum pum vamos dale pum pum Suave se pega sin que la toque Senso al figura hace que yo me sofoque Siente el roce tu me conoces Sabes que noche y día serás mía y sin revoque Porque ram, pam, 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 nos vamos pa' la rumba, janguear, dóblate y baila bien, mueve ese cuerpo, senso, rompe cintura, nadie está a tu altura, se menea ese booty que me lleva a la locura, ya le rompe la cintura, que el ambiente está caliente, azóltame, te le duro, que tu cuerpo está adentro, boom, mami, boom, boom, boli, boli, nos tienes a mí ya, bimbo, loco, pues pones el culo. Boom, mami, mami, no me va a matar, asesina a la agresiva es una criminal, boom, mami, mami, no me va a matar, y yo me tiro porque tengo un instinto de animar. Boom, boom, mami, mami, no me va a matar, asesina a la agresiva es una criminal, boom, boom, mami, mami, no me va a matar, y yo me tiro porque tengo un instinto de animar. Sobre la raza, te hechiza esa mujer, ese cuerpo y su mirada me tiene delirando desde que veo su llegada y se encende, cuando bebe ella baila y se prende, olvídate de todo y emprende, que piensa esta novela, dale mueve cintura y revienta esas caderas. Dime a esa cintura que se sienta el pum, pum, dale pum, pum, vamos, dale pum, pum, revienta esa cadera, siente el bajo pum, pum, dale pum, pum, vamos, dale pum, pum, Dime a esa cintura que se sienta el pum, pum, dale pum, pum, vamos, dale pum, pum, revienta esa cadera, siente el bajo pum, pum, dale pum, pum, vamos, dale pum, pum. El Navia, Junior Music Esta vez estamos rompiendo Díselo Bimbo Ok, para todo lo que es Boom, Anibert World Navia, Díselo Bimbo Al nivel Original, México y Puerto Rico Mucho boom boom, mucho boom boom Mami tiene boom boom Sean como nosotros Pasamos Mami, 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 Mami